Hola que tal mis people, como estas? Bienvenidos a otro nuevo video de Saúl del Príncipe Unico Sentido El día de hoy tengo a mi brother Tranquilón, que duro mis ñaños Hola mi brother, gracias por invitarme a tocar Bueno mi brother, me cuéntame, oye, gracias a Dios pues, mucha gente, también me ha escrito, no pues Y con esto de las obras sociales que estás haciendo, tiene buena aceptación y la verdad que te agradezco Así, inmensamente, porque esto lo haces de corazón, porque te nace o cuenta, porque hay, a veces la gente especula muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo he sido testigo y parte de esto, que tú lo haces porque te gusta ayudar el brother Mira, yo lo hago porque yo vengo de un barrio vago, donde yo pasé muchas necesidades Y con mucha gente me conoce, cantaba en los pubos, cantaba en los restaurantes y recibí muchas invitaciones Ya Mira, y yo también comencé a dormir en las calles, pasar hambre Y cuando yo veo a una persona así por la calle, no tengo dinero para ayudarlos, me siento mal Soy de Couters, yo he ido con él y él dice, le quiero, incluso no has grabado, le quiero darle a comer a esa persona Y yo sigo, participe de eso Mira, y lo que uno hace, lo hace de corazón Es verdad, la verdad que yo creo que, mira, pese a tantas cosas que tú has pasado, has dado a la lucha Hay momentos que sí, ya has querido tirar la toalla, ¿no? Yo te pregunto, sí te comenté una vez Sí, yo se recuerdo ese momento Mira, no, este, ahora que yo vengo haciendo videos, ya mucho tiempo Yo te dije, príncipe, ya me quiero ir, ya, ya Sí Y tú me decías, no aguanta tú un poco más, tranquilo También es bueno, recibí el consejo del gobierno Y también, recuerdo que estábamos en esa escuela allá y tú me dijiste No sé, pero yo, no sé, yo sé que ya sí viene algo bueno Oye, o sea, fue como que, o sea, te querías ir, ya no querías saber nada de videos Y luego me dijiste, no, el tiempo de Dios es perfecto Y en esa semana, boom Mira, eso lo hace Dios, porque Él mira tu esfuerzo y todo esfuerzo tiene su reconocimiento Sí, y todo esto que hace tranquilo de Dios, o sea, no es show ni drama, no, todo es real Es real porque yo lo, yo, la verdad, yo lo he unido con Él Yo incluso lo he oído grabar a veces Y mira, cuando pasó esto de esta chica de seis años, pues Luis Kelly, Luis Kelly, ¿no? Eso fue una, eso creo que fue un impulso también que ayudaste mucho a la chica Mira, yo lo hace todo perfecto Yo me acuerdo que tenía cinco dólares para el almuerzo, que iba a almuerzar Pero yo dije, voy a, voy a gastar mis dos dólares Y con estos tres dólares voy a invitar a una persona Puede ser un señor adulto Voy a invitarla a comer Claro, sí Yo le dije a un señor y todo eso, pero no se dio Y yo iba de regreso y le encuentro a la chica, le encuentra ahí A Wicked Y ese parquecito Sí, le encontré ahí, mira ahí Le cumplió un almuerzo Y le dije un cariño por el corazón Le dije, vine de parte de Dios Pero yo no lo hice con intención para que me dio a pegar Porque yo no me había dado cuenta Y muchos me llamaron a felicitar a mí Otra que me dio esta vida De tres viejos que yo tenía como cinco millones Como cinco millones No, no, sí, es verdad Me pongo esto a mi punto Porque yo he sido, he estado con él en todo momento Incluso a mí me he invitado a comer Ayer me invitado a comer Ayer no tenía dinero, me invitado a comer La verdad, él es así con todo mundo No es por lo de los líderes Mira, yo te digo que si tú tienes Y si tú quieres invitarle a una persona, a un amigo O cualquier persona que encuentre por ahí Algo de corazón Si tú gastas cinco, diez, veinte, treinta dólares Yo te multiplico Sin esperar nada a cambio Sin esperar nada a cambio Pero por ahí dicen que la gente no se subiera a los humos No No es cierto A mí se me subió a los humos Así es Si a mí se me hubiera subido a los humos No, yo no No, yo no No, yo no No, yo no Dice tan claro, exactamente Pero, o sea, no lo digo yo Lo dice mucha gente Pero Mira, la gente puede decir lo que Lo que quiera Mira, cuando Cuando tú estás haciendo las cosas bien Hay personas que no les gusta lo que tú haces Si está haciendo las cosas mal Te siento mal Y está haciendo bien También está haciendo mal Si te compras algo No Eso le queda feo Si te queda bonito También le queda feo La gente habla sin saber y sin conocer Yo siempre digo Te invito a conocer a las personas Pero bueno Ya es un tema muy aparte Ya para terminar este video Háblame acerca de tu música ¿Por qué la has abandonado? ¿La tienes que retomar o qué? ¿O no la has abandonado? Cuéntame Yo no ¿Cómo te digo? Eso es lo mío Ese es mi sueño La música Yo no me he retirado de la música Mira, estoy con la obra social Pero Me hemos pensado Que ya van a escuchar las canciones de Tranquilo Tengo muchos temas Que ya se vienen Con video oficial Sorpresa, no Sorpresa Sí, sí Porque por ahí me contaste Que se viene algo Y de aquí Pero bueno Eso es mejor que esa sorpresa Ya cuando se para la página de Tranquilo No es duro Bueno, mi hermano Ha sido un placer enorme Y gracias por la entrevista De mi hermano Y nada Yo ya me quería ir Y me dijo Tú no te vayas Sigue luchando por los videos Yo creo Mira Si yo veo a una persona De mal corazón Te diré No Ándate Ándate Me da igual Ahí él me dijiste Quédate, ¿no? No, príncipe Quédate Que Que estés así Mira Y lo que a mí me está pasando Desde la noche a la mañana Yo tengo tiempo aquí Mucha gente lo sabe Y Hay que seguir adelante Y hay personas que piensan Que tú estás loma Sí Pero que te dejen solo Con tu locura Porque tú a tu día Para demostrar lo que está así Hay que luchar por los sueños Hay que luchar por los sueños Bueno, sin más que decir Pues Te pido Unas palabras rapidito Y Quiero decirle a toda esa gente linda Que sigan apoyando Con tu pan Príncipe Con sentido Y a todos los jóvenes Yo sé que en la calle Demasiado talento Dice por su fe Que Dios me lo bendiga Pero dice Porque no es duro Por lento pero seguro Y te lo aseguro Y te lo aseguro Y nos vemos en el próximo video Bye Y nos vemos en el próximo video